Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigas y amigos, hoy estamos trabajando en esta licra, ya que mi clienta se recargó por ahí en una parte donde había un pegamento y se le puso blancos y como la licra esa es negra, que trajo y me dijo que solución le dabanos y pues no quise desbaratar para poderte bordar a máquina por la razón de que pues iba a desacomodar el trabajo de la licra. Yo le sugerí que le podían esas aplicaciones para cubrir la parte de donde estaba pues el problema, ¿verdad? Estaba blancoso, no se lo pudo quitar con nada y pues este, y pues le sugerí ese trabajo, estamos orleando a mano esta aplicación. Estamos usando hilo de madeja, este, haciéndole un nudito para empezar y estamos orleando, poniéndole este trabajo que yo le llamo diente de perro, ¿verdad? La verdad no sé cómo se llama, yo casi a mano, casi nunca hago nada, pero pues mi clienta, ella quiere que le haga algo y pues aquí vamos poco a poco. Vamos a ir a empezar a hacer todo este trabajo. Vamos a ir poco a poquito para la hora de que lo lave no se le vaya a deshilar, este, la tela que le estamos poniendo. Así vamos a ir poco a poco, dándole todo el contorno a este, a esta hojita. Ya trabajamos con la flor, no me quise meter adentro, quise nada más en la parte del contorno. Ya que, pues ahorita, si saco el bastidor va a quedar corrugado, pero ya poniéndose la prenda ya se estira, porque ya está puesta, ya que la licra pues se estira. Y pues da un poquito de trabajo cuando ya está, pues el trabajo terminado, cuando vamos a bordar necesitamos que, que la prenda no, no sea bien terminada. Y este, ahorita mi over la tengo descansando, por esa razón no quise hacerlo a máquina. Y le pareció bien que, que lo hiciera así, ¿verdad? Y pues, eso es una idea para ustedes, amigas, cuando tengan un detallito así. Ustedes pueden seguir usando su, su ropa que tengan, ¿verdad? Porque, pues ella me, me decía, o me lo corta, al cabo para dormir, le digo, no, pues mira, hay que buscarle solución, ¿verdad? Y así vamos, poco a poco. Así vamos a hacer el contorno, para formar toda la hoja. Y luego enseguida vamos a hacer, este, cadena hacia la parte del centro. Pues bien, aquí le colocamos otra, otra flor, otra aplicación, y estamos haciendo lo mismo. Estamos, este, orleando, haciendo esta puntada, para que nos quede nada más una muy arriba y otra muy abajo, sino que nos quede unas tres para que se vea muy bien nuestro trabajo. Y así es, pues no vamos a desechar ni a desacomodar esta licra, sino que nuestra clienta la siga usando. Es de una forma muy sencilla, le puse ese para estirarlo un poquito, ya que ese no lo hilvané. Y así vamos a estar terminando hasta aquí, y luego vamos a pasar con el verde. Pues bien, aquí ya estamos, este, tratando de terminar, haciendo el trabajo de cadenita, para formarle la parte del centro de cada hoja. Así de que, amiguen, anímense, amigas, para que adornen sus, sus ajuares, su ropa, sus licras, sus, sus blusas, cualquier cosa que ustedes quieran hacer. Entonces, de aquí me voy a pasar hasta por acá, por abajo. Muy bien. De aquí nuevamente vamos a empezar a trabajar las cadenitas. Así de una forma muy sencillita, pero a la vez, queda muy bien. Y también esos trabajos se pueden adornar con Shakira y este, con Canutillo. Y les luciría mucho mejor. Pero, como es la parte del pantalón, no, no le voy a poner nada, porque ella cada rato se, se recarga en, en el mostrador. Y, me dijo que solo así, ya. Bien, pues aquí ya vamos a rematar. Pues bien, amigos y amigas, esta es la forma que nos queda este trabajo. Espero, espero que les haya gustado y, pues muchas gracias por su amable atención. Ahora, dale click en me gusta y suscríbete. De, de este bordado es puro macizo.